Música 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 Para pintar la tierra El tarros en la tierra, para pintar la tierra, cariño Sí, color fang El que veo es una roda, una roda fang No veo más, no con redseguro Es una roda que te quedes sin más Tú tamétan con ¡Gracias! 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 Hadid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 La remé es que no salen los líos, ¿no? ¡Aquí! 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 Recorda que hay algo de las letras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!